Y he regresado. No voy a hablar demasiado de esta introducción, solo voy a agradecerles a todos ustedes por estar al tanto del canal y los videos que he subido. Les mando un cariño abrazo a Capitán Android14, Ángel David Caravaggio, El Turco Amigot XD, José Canchila, Juan Carlos Castañeda, Juan Felipe Ramírez, Juan David XD Oficial, El Koi Friends y Lucas Gamer. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el canal. Y bueno, pasemos al video. Y hola que tal mis queridos travelers. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión con tomática de navidad, la época más hermosa del año. Claro, para muchos. Esta vez les traigo un top que se tratará sobre esa horrible sensación cuando recibes ese regalo que no esperabas y lo peor del caso. Es muy horrible. Acompáñenme hoy en este video sobre top 12 juguetes más bizarros que no desearás para esta navidad. Y desde ya se los advierto. Al terminar de ver este video, no es mi culpa que terminen con cáncer visual o con cualquier otra enfermedad. Jesús Murillo otra vez no se hace responsable por los daños causados debido a las incoherencias mostradas en la pantalla. Si están listos, pues comencemos. Solo pillen esto. Unos juguetes de la Liga de la Justicia. No está mal, pero... ¿Qué hacen allí Shrek, un Power Ranger amarillo y... McQueen? ¿Pero con un cambio inesperado de look? Estos creadores de juguetes están tomando demasiada inspiración para montar estos universos muy diferentes. Ah... Me pareció ver a Mr. Increíble, a Spiderman y a las tortugas ninja y las imágenes de arriba de la caja. Ok. Esto ya se pasó de normalidad. Una ruleta de Shucks. Metes tu dedo, la ruleta gira y alguien le da toques en su mano. Si hubiera tenido eso, vaya que me hubiese encantado jugar con eso. Un aplauso para su creador, señor. Un juguete que porta a un virus desconocido. Sí, seguro a los niños les encantará jugar con esas cosas, ¿no? Miren este juego de cocina 100% real, no fake, un link, mediafire, manzanito, bailando, cumbia... En donde debemos rebanar un pez y ver su interior. Es muy realista, niños. Ahí son los peces reales y no lo sabían. Cómo se me nota sarcasmo. Para todos los geeks y otakus, aquí les ofrecemos estos adornos para celular con las caritas estas cuyo nombre no recuerdo. Meh. Esto es mucho más normal que lo que habéis visto anteriormente. Y la verdad no está nada mal. Parece ser que los de plazas de esta moda decidieron cambiar el diseño de Elmo y lo volvieron más... Terminator. ¿Quién dio la organización para los cambios, productores? Justo en mi infancia. El... Buzz Lightyear pensó que si Elmo podía volverse Terminator, él también podría hacerlo, ¿verdad? Pero ahora da mucho miedo. ¿Qué vencerá Woody sobre esto? ¡Tú eres un juguete! ¡Eres un juguete para niños! Quien haya hecho las ilustraciones de este libro, como que decidió hacer a la abuela más fea que el lobo. Para mí que se confundió o tal vez de irse la carrera, nadie lo sabe. Aunque el lobo aún sigue siendo feo. Y aquí tenemos a una marcha de esas que se agrandan con el agua. Lo sé, parece un homúnculo. Y eso que no me ha visto el lobo. Eh, digo, oso, mejor dicho. Me equivoqué. Una pistola de agua con forma de Batman. Pero, ¿no será que se equivocaron del lugar o...? Se nota que es Madden China. No tengo palabras para esto. Estas cosas no son de Dios. La verdad ni hacía falta escribir Madden China este juguete de Superman. Se nota desde lo lejos por su cara de retrasado, el nombre rebuscado y... Su traje extraño. Y para terminar... Ok. ¿Qué diablos le pasó a vos otra vez? Primero quería ser Terminator. Parece ser que vio algo malo y se quedó otro malo para siempre. Solo mirenle a esos ojos. ¿Y por qué tiene su mano en ese lugar? Creo que los chinos están un poco alocados con los juguetes para niños. Sí o no, raza. Y eso ha sido todo. El video ha sido un poco corto y todo, pero creo que ha sido suficiente como gustarle a estos juguetes. Solo deseo que sus padres no les regalen esto. Espero que ustedes no les regalen nada de lo que vieron aquí a ninguna persona que conozcan. Eso sería muy cruel. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden de suscribirse, dar like, comentar y compartir este video con sus amigos y familiares. Ya que estas fechas son para hacer sonreír a los demás con detalles y cosas bizarras. Nos vemos en otro video y pase una feliz navidad. ¡Suscríbete al canal!